Hola, ¿qué hay? Soy Fernando de La Bicicleta y hoy venimos a explicaros que las bicicletas eléctricas sirven para cosas que a lo mejor no imagináis. Y es como el caso de esto que tenemos aquí, las escaleras, las vamos a subir con esta bicicleta prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. Entonces os lo demostramos en un momento. Bueno, ya está. Esto cansa, ¿eh? Pero ahí lo tenéis. Nada, nos seguís en YouTube si queréis. Tenemos ahora un apartado que es labicicleta.net barra escuela y ahí os vamos a explicar una serie de detalles de mecánica y de técnica. Si queréis seguirnos por ahí, le podéis dar, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.